Imágenes de la grandeza de nuestra universidad. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Históricamente, la contaminación de los suelos y agua de la región de Simapán, Hidalgo, es un problema que por décadas ha mantenido a la población local temerosa de las consecuencias de los agentes nocivos como el plomo. Para atender este problema, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desarrolle un proyecto de investigación para identificar las alternativas para la disminución del devastador impacto ambiental que contribuye a la disminución de altos riesgos de la salud en comunidades expuestas a metales tóxicos debido a la dispersión de los residuos mineros. Esta investigación ofrece una alternativa de solución al atacar directamente el foco de infección a través de procesos de remediación inofensivos a las zonas de concentración de suelos contaminados. De esta manera, se evita que las comunidades sigan expuestas a los efectos nocivos del plomo en suelos y agua de la zona minera de Simapán. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo